A ver, buenas tardes, buenas tardes, nuevamente, transmitiendo desde la cartel estatal Sombrerete en Colonia Hidalgo, Sombrerete, aquí estamos recorriendo, venimos de Santa Lucía, venimos de llevar unos, unos pequeños apoyos, y es gracias a los paisanos que aportan. Nosotros seguimos recorriendo el granero de la nación, recorriendo estos bellos y hermosos paisajes. Ojalá y estemos, esté saliendo nuestra transmisión bien, que no esté cuadriculada, y con el gusto de siempre saludarlos a todos. Aquí venimos, ya venimos de regreso, gracias a Dios. Gracias a Dios, ya venimos nosotros de regreso. Juan Herrera, saludos en Texas, Río Grande, Zacatecas, México. Ojalá y estemos saliendo bien, Graciela Contreras dice, hola, buenas tardes, saludos, Chago. Gracias a toda esa gente que nos sigue a través de nuestras plataformas. De por un sombrete bien informado en nuestro canal de YouTube, Santiago Ramos, ahí estamos. Gracias, gracias por seguirnos en nuestras cosas. Don Regino Ochoa, ¿cómo está Don Regino? Gusto en saludarlo, ¿cómo sigue de males? Ana María Juárez, Valle, saludos, Maritza Cristal Ozuna. Yo ya vengo, ya vengo de Santa Lucía, ya entregamos, gracias a Dios. Chelo Castrellón, saludos, allá mi alumna. ¿Está en Utah o en Arizona? ¿Dónde está mi Chelo? Tengo mala calidad, no, no, ahí sí es cierto, ¿eh? Gracias. Saludos en Monterrey, Nuevo León. Julio Arroyo, Efe de Funfeo. En Utah está Chelo, dale, en Utah. Saludos a la... Desde la Piedad, Michoacán, gracias porque nos siguen. Gracias por sus buenos deseos, gracias. Saludos allá en la Ciudad de México para el Fercho González. Mi Fercho. Dosuita Meléndez, ¿cómo están? Bien, gracias, saluditos de Oklahoma City. Azulis Díaz, saludos. Y aquí el Chagomóvil sigue dando de qué hablar, mire. Alpasito, pian pianito. Ventura Santa Cruz, ¿cómo está mi Ventura, Chago? Saludotes. Apleve Rancho Alterado, saludos. Guadalupe Hurtado Fernández, Juanis Hidalgo. Berta Amador Corral, saludos. Buenos días, buenas tardes. A mi buen amigo Mar Barrios, allá en Los Ángeles. Agustín Vázquez, ¿cómo estás, viejón? Bien, a Chávez, yo les saludotes. Buenos días, buenas tardes. Pues aquí le llevamos estas imágenes ya de retorno a nosotros. Ya venimos de dar gracias a Dios. Y la mejor forma de dar gracias a Dios no es yendo ni acudiendo a un templo a vanagloriarse, a darse el golpe de pecho. No. Bueno, la mayor, la mejor forma de darle gracias a Dios es ayudando a nuestros semejantes. Saludos a don Regino Ochoa. Saludos a la ciudad de Los Vientos, en Chicago, Illinois. A José Moreno, Angélica María Ramírez. Saludos Chau, gracias por los saludos. Lupe Lovato, saludotes. Saludos a Omar, dice don Regino Ochoa, en Lorenza, Lorena Ruiz. Saludos en Coahuila. Alex Mesa, saludos allá a Omar Barrios, Rodríguez Díaz, Ester. Saludos a Angie Morán. Angie Morán, ¿dónde anda esta mujer, hombre? Ahora, ¿dónde anda, Angie? Sí, gobiérnate. A la gente que me sigue allá en Jalisco, gracias. En Puebla, en Chiapas. A la gente que me sigue en Sonora. A la gente que me sigue en Puebla. En el estado de Zacatecas, en Durango, gracias. Saludos de Hacienda Zaragoza. Saludos al estado de Washington. Alex Mesa, saludos. ¿Cómo estoy saliendo al aire? Ahí va un taxi. Saludos a Aurora, Colorado. Betty, Ángeles Céspedes, Mónica. ¿Cómo estoy saliendo al aire? A ver si alguien me puede decir, ubicar, orientar. ¿A dónde vas? Vengo, ya vengo de una comunidad. Ya colindando acá con La Ochoa. Con el vecino de Durango. Pero pegándole acá por las costillas. Saludos a María Huerta. Guadalupe Hurtado Fernández, gracias. Compartido. Antonio Ortiz, saludos. Hola, Chavo. ¿Cómo estás, Anely Chávez? Saludos. Cipriano Hernández. ¿Cómo estás, mi Cipra? Montalvo García. Saludos. Súper bien. Saludos a la raza de Valparaíso Zacatecas. ¿Cómo andan? Pues ya va a llegar el tiempo, oiga, que va a ver usted en las carreteras intestadas de pipas. Donde la sequía, pues, pega severamente. Pati Amador, gracias. Ana María Juárez Valle. Saludos. Bueno, mire, aquí va una que hace pacas. Y no son de apiquilos, si son pacas de alfalfa. O de avena. Saludos a los siriaco de la rosa. Saludos al monaguillo. Saludos, Nely Chávez. Fuerte abrazo. Bueno, Rocío, Rocío Barras, a usted, oiga, nada más, que asquerosidad de, de, saliéndose ya de su cauce, la hierbaja, la basurera, aquí en el basurero de, de Charco Blanco. Pues voy entrando a la comunidad de Charco Blanco, arriba, Villa Unión, Durango. Eso, del bar Chamoy. ¡Gobiérnate, Agustín! Aquí está Charco Blanco, mire. Ahí lo tiene. Gracias. Saludos al brother. Nicolás Gerardo Hernández López, saludotes. El de Amedina, saludos. Aquí está Charco Blanco. Robando suspiros, las tierras, las calles aterradas. Pero al final, él es el rancho de uno. Donde se abigota uno un pan con un refresco, oiga. En una esquina y sabe delicioso. Es lo mejor. Abigotarse. Un pan. Una esponja. Un pan francés con un chile. Así que le, usted le muerda al chile, lo chupe. Mira, hasta me saboreo. Y salga el caldito. No, hombre. Susana Fernández, gracias. Sabroso. Sentarse en la esquina, bigotarse el pan con una coca y repetir. Pero sabroso. Es otra historia. La verdad. ¿Quién no lo ha hecho? Saludos en el Toluca, Estado de México. Familia Domínguez Avila. Avila me está viendo, saludotes. Allá anda la gente haciendo los menesteres propios del rancho, mire. Ahí jalando esa troca que ya se descompunió. Ya no quiso. Ya la van a jalar. Mónica Gauzin, muy bonito. Esto es México. Esto es la... Es charco blanco. Esto es de los graneros de la nación. Pura vida en el rancho, sí, oiga. En serio. Andar correteando una méndiga gallina para bigotarnosla en caldo. No, hombre. Saludos a Architina. Saludos a Archito Ramos, dice Omar Barrios. Un refresco, una bolsa con pan. Ándele con popote así, Padre Santo. No, 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 no. Es otra, es otra historia. Sabroso. Abigotárselo. Muchos saludos desde Merced, California, dice Josefina López. María Minero. Se me antoja un bolillo con un chile. Ande. Rebásame, papá, pues traes buena troca. Ahí está el cien. Gracias, don Regino. Estamos transmitiendo ya el cien, me dice don Regino. Armando Ramos, igualmente para usted. Amigo Omar Barrios, saludotes a... A María Ávila, saludos. Pues aquí le llevo la imagen propia. La gente, ahí arriba, aire. Ahí, no te caigas, desgraciado. No te caigas, no te aplomes. No te aplomes. Saludos viejones, saludos, saludos. Ea. Ahí está la gente del rancho. Saludos a la raza en el Paso, Texas. María Ávila, saludos desde Nebraska. Oiga, ya vamos a tener una semana bochornosa, donde le van a sudar a uno los sobacos feo. Un alaxileo que no levante las manos, por favor. Don José, José de Jesús Urbina. Esto es Charco Blanco. Saludos, Chaco, desde Honduras. Siempre mirando tus videos. Gracias a la gente que me sigue en Honduras, allá en Tegucigalpa. Allá me siguen en España. Gracias a toda esa gente. Me siguen, ¿dónde más me siguen? Ya ni sé. No me siguen en mi familia. Ahí está, le llevo los ranchos. Allá está la gente. Andan haciendo, levantando banquetas y bardas. Alberto de la Torre, saludos desde California. Hasta Tijón. Hasta. ¿Qué? Tejuján Fresnillo, Zacatecas. Saludotes. Ahí está la antena del. Del internet. Alberto de la Torre, saludos. Pues así le llevo yo esta imagen, Eli Ramírez. Esto es Charco Blanco. Hasta se me está bigotando. Hay una tienda. En corto. Me recae que me recargo en la pared. No, me recae que yo sí voy a entrar a bigotarme un pan. No, yo sí. Véngase. Véngase. Yo voy a buscar una tienda. Voy a bigotarme un pan. Pacuso. Oiga, no, hombre. Yo voy a buscar una tienda valiéndome camote a mí. Ya mire una tienda. A ver, véngase. Una tienda para bigotarme un pan. Así sabroso. Celerino Cortés. Saludos allá en Nueva York. Una tienda, una tienda, una tienda, una tienda. Necesito una tienda. Juan Piedra, saludos. Ando acá en Charco Blanco. Oiga, ando buscando una tienda. Me voy a bigotar un pan con una coca que me importa la vida a mí. Oh. Voy a ando buscando una tienda. Ando buscando una tienda. Ay, María Purísima, hombre. Mire. Ya estoy a ver. Un bolillo. Ahorita me lo voy a bigotar. Allá, ya, mi Susana. Allá, ya ando mejorcito. Gracias por preocuparse. Una tienda. Y, nada más, esto es Charco Blanco. Cheque, Salazar. ¿Qué onda, viejones? Dos cuadras, ¿pa' dónde? Jesús Amador, saludos. Lidia Domínguez, una pregunta. ¿Cuánto? Oiga, quien quiera apoyar 433-103-3630. Quien quiera apoyar para seguir haciendo lo que ustedes hacen. Apoyar a nuestra gente. Un saludo, Chago. Para la raza de Nayarit. Allá dice, ahí está la entrada. ¿Dónde está? ¿Para arriba o para abajo? Ana María Juárez, saludos. José Juan Dueñez. ¿Para dónde está la mendia tienda? Voy para arriba. A ver. Para enfrente. O sea, para allá. ¿Sí? Voy para allá. Para enfrente, pues, para enfrente. Vámonos. Para arriba. Bueno, ya me marearon. Para arriba, para enfrente. Agáchese, mijo. Si no es la bolita que me sube, me baja. Unas cuadras más enfrente y baja. Saludos. Ando perdido. Ando extraviado. Me voy a bigotar una pan. Me rega. Es en el rancho. En serio. Se antoja en el rancho a bigotarse. Un pan. Así sabrosote. Con una coca irrepetida. Te vas a perder. Saludos a Chutitos. Ay, mis Chutitos. Mirando a tu charco blanco, papá. Ay, mis Chutitos. El más pequeño, pero el más grande de mis seguidores. No hay tiendas. No, ya vale, o camote esto. No hay tiendas. Las calles están anchas. ¿Para qué repeinablas hacen tan grandes? No entiendo yo. Saludos a todos los paisanos radicados a lo largo y ancho de la Unión Americana. Dice el Chitín. Ánimo. Gobiérnate, Chitito. A ti te va a dar papaya. Ay, presa del artesón. ¿Por qué te secaste? Porque no había agua. A ver, déjale preguntarle a este viejón dónde hay una tienda. Oye, compadre. Una tienda. Una tienda. Simón. Aquí derecho. Ala, aquí. Ya me pasé. Acá arriba no hay. También. Ahí donde ves esa bodega. Ey. A la derecha. La derecha pa' cada. Sí, la siguiente. Sí, que yo soy medio mula. Me equivoco yo solo. Ya está. Gracias. A la siguiente. Dice, dígale dónde está la tienda más perrona de ahí. Ana María Juárez. Pues me dicen que yo voy subiendo. Ay, Dios mío. Voy a bigotarme un pan. ¿Qué me importa la vida? Véngase. Véngase. Fernando Silva Conde. ¿Por dónde? Por la casa enchilada. ¿Ora por cuál, amigo? Casa enchilada. Casa pita. Abarrotes, Juan. Ya me valió camote. Ya la vi de la. Mire, está hasta la ría. Ahí va así hasta la ría. No, y sí, iré. Está lleno de la tienda. ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Trabajando. Anden, recanejos. Déjenle, sigo. Déjenme a bigote un pan. Porque voy a adelgazar. Esperanza Alfredo. Saludotes. No, déjenme, 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 déjenme. Ay, hijo de la chinga. Qué pesar. Ay, en la madre. Está cerrado. Oiga. Está bien duro. Mire, ya está escarapelado de los toques. Oiga. No venden. Andrés, yo está en el Walmart. Luis Gerardo, gobiérnate. Chechago móvil allá, Anderlo. No, aquí no abren. No abren el Walmart. ¿Cómo? ¿Y si me la mienta? No, así le dice. No. ¡A Víctor! No, aquí no están abiertas las tiendas, oiga. No, oiga. Vámonos al camote de aquí. Vámonos. ¿Otra tienda en corto? Allá está una amarilla. Allá es la tienda amarilla con café y está otra. Ahí de aquí llego. Ay, Dios mío. Pues vea, las tiendas cerradas, oiga. Vea. Saludos, dice, para mi hija y Felipe Midante, de Tadeo, de parte de su abuelita, dice Lidia Domínguez. Te van a correr a balazos. Sí. Enseguida hay otra, Chago. Gracias, deje, voy. Deje. Compre y venta de frijol. Busca el Oxxo, mi chago. Plebete, ando buscando un Oxxo. No sean así. No hay tiendas. No, hombre. Pero las calles, ¿para qué tan anchas, oiga? ¿Para qué? Ay, el zangoloteo, las chichis, se me hacen para uno y para otro. Ay. Gracias. Ya vi otra, ya vi otra. Andas el nado equivocado. Ay, bichotitos. ¿Aquí qué hay? 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 Este anda. Este anda. ¿Para dónde vamos, Betty Romero? Vamos a bigotarnos un pan con una coca. Véngase. Véngase. Mire, esto es charco blanco. Don José Saucedo. ¿Dónde anda? Anda en charco blanco, don José. Ah, timbre, puta. Timbre. Oiga, ¿qué onda? Oigan. No, mancha. Timbre. No, vámonos. No, les digo. Timbre. No, 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 no. Andamos mal en ese aspecto, en charco blanco, ¿eh? No están a la orden. Timbre, todavía. Se vende chile. Órale. Gracias. Está cerrado que le timbre. No. No. No hay necesidad, paisas. No hay necesidad. Ya vieron ustedes. Ya vieron. Vámonos. Saludos, Elizabeth. ¿Se me hace qué? Saludos a los Andovalos de Charco Blanco. No, hombre. Ahí es pan. Oiga, pues. ¿Qué onda con la gente de Charco Blanco? Pues, no. Deben de estar ahí atendiendo. Por luego. Y ahora, como dijo la canción, ¿eh? Ahora, nomás por idea. Nomás por idea. Valiéndome un reverendo camote. Chutitos. Voy a tu lado, chutitos. Deja. Mi pan. Como si trajera mucha gasolina también yo. Ya dije. Qué mala suerte. Oiga, ande de ver a estos andinos. Y nomás baja por el equivocado también, tu chico. Nomás baja. No, hombre. No. No, me quedo más. Nah, nah. Anda en el rancho. Oiga, es que en serio, mire. En el rancho tiene otro sabor las cosas. Será por la madre. Por allá. ¿Por qué vino? Baja al centro. Voy al centro. Voy al centro. Ahí voy, mi Pedro. Ahí voy. ¿Dónde andas, Peter, tú? Bueno, ¿dónde andas, viejón? Sergio Solorza. Voy al centro. ¿Qué me importa la vida? Tope. Háganse que voy ancho ahora. Ciprián Hernández. Esta es la pavimentada. Este es el centro de la ciudad. Este es el centro. Mire. Oiga, pero es que todas las tiendas cerradas. No. Sí, así es, mi Mónica. Otra tienda está cerrada. Bueno, que la pena. Ahí está otra tienda. A ver, espérense. Sí, mira, ve el salón. Ay, vean nada más los topes. Parece que lo empinan a uno. Enfrente de mi casa está el Walmart. Ay, mis chutitos, eres un amor, te lo juro. Ya quiere, Gloria Luján. Otro top, mire. Vea. Sí, ve. Ah, ande. Oiga, hasta, mire. Hasta vengo babiando yo solo. Ya no trae gasolina. No hay, oiga. No, se me hace que me voy. Sí. No sean carrillas. Se les acaba y lo que venden. El que tenga tienda, que la atienda. Si no, pues la cierran. No, la cierran, oiga, les vale. Será la costumbre, será la tradición. Pero, pues, yo no veo nada abierto. Nada, mire. No, y se me hace que lo que voy a poner va a ser gasolina, oiga. Aquí está un puesto de tabarretiri. A ver. Deje. A ver, vengase. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Vamos a este... Vengase, a este tabaretito. Oiga. ¿Tiene pan? ¿No vende pan? ¿No vende pan? ¿No vende pan? ¿Y luego? ¿Puros churros? Ah, que la peinado, hombre. ¿Por qué se cierran las tiendas de aquí, oiga? ¿Tan ricos? ¿Dónde? ¿Para arriba? Pero las están cerradas. Voy a ir, paisas. Hay huevitos. Hay dulces. Chicles. Cueritos. Cueritos. Mira, no, si aquí no somos discriminativos. También hay churros güeros. Mira nomás. No, y no hay pan, eh. Mi hijo. ¿No vende pan, edad? ¿Ni cocas? Sí, pero calientón. ¿No es para los trajeros? ¿Calientes? No, ya la regó. Ay, Dios mío, qué desesperación. ¿Y luego que me andas sudando hasta el chamoy? ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andas? ¿De dónde? ¿A la chamba? ¿Vas a la chamba apenas? Está bueno, compadre. No hay de otra. Hay que echarle caguamazos. No dijo, ya dijo. Ándale, pues. Ándale. Voy para acá arriba, ya, a ver. ¿Dónde está la tienda? ¿Acá arriba? ¿Por esta misma calle? ¿Ah, la Conasupo? Deje. Deje, voy a la Conasupo. Ahorita si no, también voy a bigotar un jugo de ositos. Me vale. Bueno, pues esto es Charco Blanco, donde andamos encontrando las tiendas cerradas. Oiga, timbre. No están. Gríteles. No, ya. No, 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 no. Mira, Chutito, ahí trabaja tu hermana. Unos churros con coca. No hay coca. Las cocas están calientes, mija. De por sí. Traigo seguidilla. Se me hace que hoy sí, definitivamente, definitivamente, ya. Busca un Oxxo. Ay, Dios. Dale con Esteban. ¿Para dónde, pues? Mijo, dale. Como si yo los supiera, los conociera. Ay, no. Ay. Ajá. Qué ricio totote. No, hombre. Baja para el bulevar. No, ahora voy de nuevo para arriba. Soy terco, eh. Soy terco y amachado, hijo de mi madre. Son neontiveros. No, les digo. Que la Conazupo. Vamos a ver la Conazupo. Las Conazupo son tradiciones o tradicionales aquí en los ranchos, eh. Vamos a ver qué tiene la Conazupo. Lo que queda. Que por esta misma calle. Sabe. A ver. Che Conazupo. Ay, a la vida. Ay, hoy hayan bailado. Alicia Ramos, dice. Ay, no. Esto sí se llama tener mala suerte. No, 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 no. A ver acá. A ver. Di Conza. Ay, a la regué. Mira la hice. Ay. Ay, ama. Ay. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahorita. A ver, ahorita pregunto. Ay, Dios mío de mi vida. Oiga. Me da un pan. Me da un pan. De azúcar. Sí tiene. Y una cocota. Ay, paisazo. Saludos a la gente del Teposano. Ay, paisazo. Ahora sí me la voy a bigotar. Una Pepsi. Mi mamá quiere Perse. Pues yo también. Pero de dieta no, oiga. Ah, de dieta no. Ah, qué bueno. Porque no estoy a dieta. Ay, mi mamá quiere Perse. Pues yo también. Con una Pepsi. Vámonos. Mira. Sale. Vámonos. Cierra, compadre. Vámonos. Déjenme la bigota. ¿Dónde está el pan? Ah, ya me lo sacó. Ay, Dios mío. Deme. Deme este. A ver. Déjenme a bigotar la dona de los de Charco Blanco. ¿Verdad? Me voy a bigotar la dona. De los de Charco Blanco. ¿Cuánto le voy a quedar a deber, señora? Dieciocho. Dieciocho. Entonces mañana le pago, ¿no? Se los voy a quedar a deber. Dieciocho. El señor que está allá afuera. ¿Está malito? No me hace nada. No sé quién es. Está. Ay, mire. Ahorita me lo voy a bigotar. Ahí está afuera. Para llevarme el refresco. ¿Sí lo ve? No sé. No sé quién es. Un saludo a doña Lucy. No, no sé quién es doña Lucy. ¿A usted es doña Lucy? Gobiernes, doña Lucy. Ya le dije a mi cheque. Ya le dije. Cheque es al azar. Oiga, ¿y aquí por qué las tiendas las cierran? Que timbrele, que toquele, que grietele. ¿Por qué? No tendrá necesidad. ¿Ya recorrido todo el rancho? Ay, qué dolor, qué pena. Y yo con este sufrimiento. No, aquí no sé. No, esto sí tiene necesidad de trabajar. ¿Verdad que sí? No, muchas gracias. Es, ¿qué es Vegita? ¿El señor que está ahí afuera? Ah, Vegita. Ah, Vegita. ¿Y el qué? Deme una coca para llevarle. Déjeme la, déjese la apago. Déjese, le llevo. ¿Sí se abigotará un pan también él? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es la abigota? No se me tira. ¿De ese le gusta? Déjese, le llevo. Véngase, paisas. Vamos a llevarle a Vegita. ¿Del que sea, da? ¿De cuál le gusta? Ay, viejones. Ustedes se van a abigotar una caguama. Pero no invitan, señor. Ay, Dios mío. Échale, compadre. Les voy a apostar cómo se llaman y le apostamos caguama o pagan o pago. ¿Qué? No, pues yo le voy a decir cómo se llaman ustedes, compadre. Simón, apuesta. No, yo no los conozco. ¿No? ¿Cómo ven? No, pero apostando, porque de agrapas, pues no, me da la hambre. ¿Cómo ven? ¡Híjole, qué reciote! Espérese, deje. A ver, paisas, díganme cómo se llama el señor. A ver, díganme, ¿cómo se llama? No, pues lo voy a decir. Espérese. ¡Guéreme! ¿Sí o no, mi Giovanni? ¿Qué? ¿Qué te quieres, papá? Pues te tocó pagar, papá. No, 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 pues así sí. Uf, qué fuerte. ¿De aquel? ¿Cuál? Bella. Veguita. No, es bella. La bella. Venga. Pero mala. Bella, pero mala. ¿Por qué? No, es cervecita. ¿Cervecita? No, 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 no. Me andas mal. Ten, bigota testa, compadre. Eres malito de la cruda. Anda, mira, Padre Santo, andas malito de la cruda. Gobiérnate. Vean nada más, paisa, no, ¿quieres cervecita? Sí, hasta es sincero. No, no, es mosco. ¿Eh? ¿Quieres una pancita de mosco, verdad? Sí. Un pancita de mosco. Un pancita de mosco. Mosquito. ¿Ya no tiene dientes? ¿Puedes poner un mosquito? Sí. No, quiero, pues, moscala. No, pues, la dona no se la... No, pues, está tan blandita. Mi cuadra solamente. ¿Por qué la vuelve? Son bien carvillas ustedes. Ay. Bella. La bella. ¿Dónde está mi pan de Veguita? ¿Ustedes cómo se llama? Tomasito. Tomasito. ¿Dónde está mi pan? Pan. ¿Dónde está el pan? Ah, ahí va. ¿Verdad? Sí. Ay, hasta los nopalitos. O sea, ¿cómo cuesta la polsa de nopalitos, oiga? Veinticinco. Ándele. Miren las mujeres que se fueron a Estados Unidos. Sí sabrán cocinarlos. Se me hace que no, ¿verdad? Sí. A mi cambio. Gracias. Ay, ahí está, miren. Es esto. ¿Eh? Blasito, gobiérnate, Blasito. ¿Eh? ¿Qué anda, Blasito? ¿Vino con las caguamitas? Sí, por una... Venimos con una caguamilla. No, pues, está chido. Está chido. Sí, ahorita con este calor le suda a uno a todas las... ¿Sobaco? Claro. ¿Es verdad que sí? Sí. Ja, 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 ja. Claro, ¿cómo ves? Ándele, pues. Sí. Ja, 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 ja. Que manden saludos a sus primos de Houston. Que manden saludos a sus primos de Houston. Sí. Ya ve que son mis primos los cabrones. ¿Cuáles? Sí. Ya ve que uno se llama Mario y uno Rigo y uno René y uno Chu. No tiene hermanos. Eh, también, eh, también mis hermanos que están ahí. Cheque Salazar, mi primo Blasito. Ándele. Yo, boliviajón, ya ve. Es mi primo el cabrón. ¿A poco sí? ¿Y no se reporta para las caguamas nada? No, el güey cuando cabrón es el méndigo no le manda ni a su mamá. No, ya ves mi cheque. Ja, 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 ja. Híjole, qué fuerte. Ahora, llévele usted el pan allá, la vejita. Órale. ¿A la bella? A la bella, a ver, tenga. No, no, tenga. Órale, lléveselo. Órale. Y ábraselo. Órale. Salúdame a Blasito, Alberto Sánchez. Sáleme, Alberto, ahorita le digo. Órale. Abigóteselo. Órale. Órale. No, pues hay que lo guarde. Arriba el famoso flácido. Samuel Ozano. Que le abra la coca. Ándele. Gerardo Rodríguez. Ay, Dios mío. Pues esto es charco blanco, viejones. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Cómo anda? ¿Terrón? Pues ahora me vine a, anda buscando todo, una tienda abierta y nada. Vaya, busca el Toro, tiene ganas de verlo. ¿Quién? Yo recuerdo a Toro. Ay, en la madre, no. Se puso a llorar ahí cuando estamos en el portón. ¿Y tiene ganas de verme o qué o qué? Porque no se han reportado sus hijas. No se han reportado las hijas. No se recuerdo cuando se está llorando. ¡Eh, eh, eh! ¡Tiene ganas de verlo otra vez! ¡Chice! Cheque Salazar. ¡No friegue mi Blasito! ¡Ahí le habla! ¡Que no friegue! Dice el cheque. Es que se la friega Salazar. Usted hoy es mi primo. ¿Cómo ves? No, pues está bien. Pero dice que nomás lo estás quemando, que no es cierto lo que dices. Mira, es que mire. A mí me gustan mucho las caguamas. Es que me gustan mucho las caguamas, primo. No, pues está bueno. No, no, pues a bigote es la. ¡Eh! ¡Sí, pues! Ya ven que es medio primo mío, el cabrón. ¡Eh! ¿Es mi hermana Yaya? ¡Eh! Y mi hermana se llama Olaya, amigo. No más que de apolo dicen que Yaya. ¡Olaya Castro! ¡Olaya Castro! ¡Ándale! ¿Ya salió? Dice que ahí está la mera paipa de charco blanco, mi chago. Dice el chutitos. ¡Eh! Dice Alberto Sánchez Santana. Chago, dice, por ahí está mi casa, tu casa. ¿Dónde es? ¿Dónde es Alberto? Alberto Sánchez Santana. No me la agarres tan fuerte, compadre. ¡Ah! ¡Ah! ¿De aquel lado? ¡Ja, ja, 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 ja! Gente, el ambiente, ire. Vámonos pa' adelante. ¡Andele! Yo también déjenme a bigote la dona de charco. ¡No fue! No pagaron, por cierto, cabrón. ¿Sí? ¡Ay! Oye, ahora déjenme. Déjenme. Abro la Pepsi. Déjenme. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ahí se los saludo! ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire nomás! ¡Aca fue! ¡Ey! ¡Andele! ¡Ay, Dios mío! Se me está ladeando. Pero es que estoy abriendo el pampa. ¡Paisas! ¡No me lo voy a abigotar! Y a la dona de charco blanco. ¡Ahorita me la voy a abigotar! ¡Vámonos, paisas! ¡Vámonos nosotros! ¡Vámonos! ¡Ya nomás! ¡Ay, nomás! ¡Saludos, dice! Para Blasito. ¡Ahí está! ¡Mmm! ¡Ande! ¡Ande! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mmm! ¡Te amo, mamilocito! ¡Ay, mi Olaya! ¡Mi hija ya casi salía mañana a usted! ¡Ay, Olaya! ¿Qué le dicen a Olayita? ¿De cariño, es cierto? ¡Mmm! 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 ¡Jejeje! ¡Mmm! ¡Ande! ¡No nomás! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Hasta descanso el cuerpo! ¡Ay! ¡Bueno, pues! ¡Esto es Charco Blanco! ¡Quiero ver cómo te come la dona! ¡Pues me la estoy! ¡Provecho! ¡Echago dice nomás al pasito! ¡No te vayas a tragantar! ¡Sí! ¡Ahí está ahí! ¡Nomás me estoy abigotando la dona aquí de Charco Blanco! ¡Sabrosote! ¡Me antojó! ¡Oiga! ¡El pan sabe delicioso aquí en el rancho, eh! ¡Mmm! 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 ¡No me iba a aguantar yo! ¡Mire! ¡Mi pepe! ¡Ande! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo sé que están babeando, paisanos! ¡Están acordando del rancho! ¡Ande! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Lonches! ¡Exacto! ¡Esto es el rancho! ¡Esto es Charco Blanco! Bueno, pues vámonos, yo sigo Yo sigo recorriendo calles, callejones Vean nada más Calles súper, me ganchas ¿Para qué tanto? ¡Dios mío! ¿Para qué? ¡Gracias, María Esparra! Está sabrosa, eh Está sabrosa Deliciosa Y de... ¡Hombre! Yo no sé Bueno Hay que la sigan haciendo anchas A ver que en batalla ¡Mmm! ¡Ju... 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 ¡Mmm! ¡Ju... ¡Ju... ¡Ande! ¡Mmm! ¡Ju... ¡Ja! ¡Ju... ¡Mmm! Si escucha ¡Ay, requinada! ¡Mmm! Chago, ¿dónde queda Charco Blanco? ¿Dónde mismo, mi Raimundo? ¿Dónde mismo, mijo? ¿No lo han cambiado? Acá rumbo a Colón Hidalgo Por acá vienen Pues así es Está bonito Charco Blanco Y lo sabe que su gente Su gente es muy noble Muy trabajadora Son canijos Cuando los hacen repelar Son canijos También sacan las uñas Pero son muy nobles La gente es muy humilde Si llegas a tu casa Si llegas a la casa de ellos No te ofrecen un taco No era broma Era broma Si le ofrecen a uno Ay, ya, chagos Dice, mi mamá quiere Perse Pues la mía también ¿Cómo va? Un saludo hasta Ciudad Juárez Dice, para mi hermana De la Coluna de la Blanca Dice, muy Para Mari Y Chuy Esparza Dice, muy hermoso Charco Blanco Te extraño Chaguito No critique ¿Qué? No, Dios No lo estoy criticando Ay, mi hola Mi hija Pues si no No cooperas Ay, ya no más Bueno, yo sé que muchos Desearían andar recorriendo Su rancho Pues yo lo siento Yo me estoy abigotando Una donita aquí del rancho Palenzote Mmm Y mientras les paso La panorámica de su rancho Mientras que yo disfruto Este manjar Muchos van a decir Ay, vas a engordar más No hay como abigotarse En el rancho Lo que a uno le gusta Mmm Adiós Ay, este viene para acá Y estoy atravesado Ay, papá ¿Por qué me molestan? Adiós ¿Por qué me molestan? O sea, si estoy abigotándome Mi pan rebusto ¿Por qué tienen que estar Dónde estoy yo? Estamos en el estado De Zacatecas Mi Raimundo Esto es El estado de Zacatecas El municipio de Sombrerete Sombrerete Zacatecas Que ya estamos en los límites Con el vecino estado de Durango Donde yo ando Es la comunidad de Charco Blanco Perteneciente A Sombrerete Zacatecas Más, mi norma Mija Pero más vale Gordo que de risa Y no flaco Que de lástima Eh, mija O tú como ves ¿Verdad que sí? ¿O no? Bueno La dona se llamaba Se llamaba Te va a dar el diabetes No hombre Que me va a dar el diabetes Amigo No Eh, eh Ande No, no Caldiabetes Es que si va a vivir Uno acomplejado Oiga Le van a dar Todas las enfermedades A uno Yo no me acomplejo ¿Qué estás tripón? Pues sí estoy Ya vendrá una que me quiera Así como soy tripón Que a cabo No me van a cargar No me van a cargar Pues imagínese Si se fuera a cargar uno Pues no Delfina Zavala Saucedo O Favela Saucedo Saludos Tío Chago Dice Mario Era, 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 era Bueno pues así los llevo Así los traigo En este Acomódense No vayan gritando tanto Dice para allá tú Ay, como gritando En serio Pues vámonos Vámonos con rumbo A Sombrerete Zacatecas México Lo que teníamos que hacer Ya lo hicimos Gracias a Dios Arriba Zacatecas Díganme ¿Quién no se siente orgulloso De ser mexicano? De ser de Zacatecas De ser de Sombrerete O de Charco Blanco Díganme Y si les da vergüenza No digan No salgan Es más Métanse Ya me antojó En una En un nicho ¿A dónde vámonos? Vámonos a Sombrerete Zacatecas Así como ve el cielo Borrascoso Está un calor Tremendo Que le asuda a uno El sobaco Pero sabroso Imagínense Allá por la presa Del artesón También Vámonos Vámonos Y ábranse Que voy ladeado Porque el buggy Va bailando Chagomóvil Para el mundo Mire Que le dije Que le dije De las pipas A llevar agua A sus ganados En serio La sequía Va a estar Tremenda Los abrevaderos No tienen agua Las presas Estaba viendo Yo lo tenía La presa de Cantuna No tienen Ni un 20% Imagínense A veces Altrás del partido ¡Ah! Ese trayector Si lo rebas Fácil 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 Apenas Dos seres Que se aman Saludos De ser De Hacienda Zaragoza Díganme Orgullosamente Zacatecana Díganme De qué ranchos Son Si están Orgullosos O no están Orgullosos Salúdame Telma Gómez Saludote Es mi Telma ¡Gobiérnate! Si no te voy a dar No, la dona No te la doy No, ya me la bigote Ay, qué bonito Es sentir el fresco El aire Respirar La madre naturaleza Ay Que descanse el cuerpo Bonito 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 Así, por favor Y recorrer estos bellos Y hermosos paisajes Y otros van a decir ¡Ah! Allá en mi tierra Está más bonito Mijo Es que Pues Donde uno es Todo le parece bello y hermoso En serio Saludos a Olaya Acá Se dice que le hice el día No, yo porque se lo hice Mija Ya estaba hecho Que no lo sepas apreciar Que no lo sepas valorar Que te cotices Postamenta Cañón ¿Vale? Orgullosa de González Ortega Orgullosa de González Ortega Pedro Rocha De Sombrerete en Canadá Saludos a Calaver Sánchez Norma RS Norma En adelante Felipe Ángeles en la estancia Eso ¿Quién es Jai? No, mi hija Se no vino Saludos hasta Mateo Anduve en Mateo Gómez Mi Telma Ay, mi Telma Ahorita voy a subir el video Donde lo entregamos También Chaco Gobierna Tejor que Ávila Piedras del Río Grande Las Piedras del Río Grande Órale De Mero Hacienda Lo de Mena Orgullosa ¡Aja! La Purísima Órale Así Que suene Uno que sienta el escalofrío Que sienta como el chamoy Lo sacude Así perrona Uno Así Pronunciar el rancho Que lo vio nacer Que hacia Bigotuno El Jocoqui Los frijoles de Loya El que La leche bronca Así acabándola De ordeñar Así con espumita ¡Ah! De Cantuna Zacatecas Milan Sánchez ¡Hola! Chaco Saludos De Los Ángeles, California César ¡Ay! En la madre Creo que voy borracho Moyagua, Zacatecas Para la Colonia Progreso Río Grande Orgullosamente De Atlixco, Puebla Saludos Eso El Refugio Oco Caliente Zacatecas Doroteo Arango Órale Pulgaspanda Yo soy Orgullosamente De Salitral Cadeso ¿Dónde andas mi Chago? Ando en la carretera Estatal Sombrerete Sombrerete Colón Hidalgo Ignacio Zaragoza Puro Zacatecas Las gorditas El Mole El Mole No hombre Las gordas de Cueja Los Condoches Oiga Los Condoches Ande mijo Aventarse un Tazajo Así de Cuando mataban las vacas Y colgaban el Tazajo Ande Tepetate Tepetate Loreto Zacatecas Michuy Saludotes Vero Márquez Saludos Puro Santiago Papasquero Durango Andeles Cliente Guar No se donde sea esa madre Pero de todos modos Chedo Orale Que tal mi amigo Chau Saludos a Rodolfo Chacón Orale Esto es Simple y sencillamente Sombrerete Zacatecas Saludos De Caderita Nuevo León Orale Heriberto Gómez Pablo Alvarado Orale Dice Saludos Desde Matamoros Me estoy Echando un caldito De alitas Hágase pa allá Compadre O yo soy el que Le va a Se le va trepando Como Hay unas alitas Donde mijo No vaya a volar Tampoco eh Sergio Acevedo Un saludo al Arroyo Seco Tepetongo Zacatecas Cuchipila Zacatecas Tepechitlán Zacatecas Orale Que se escuche el grito Papá Que se escuche Ay como Andar al caballo En burro a pelo Que nomás le chacvalean Uno las patas Ya ahí va Uno Todo rosado Pero ahí vamos Ahí vamos Cuchipila Zacatecas Ya lo dije Bueno paisanos Hazte pa allá Saludos desde Orión Zacatecas Órale María Ávila Muchago Los nopalitos Con chilito rojo Ande Unas papas así Pa caballo Que les andas picando la verdura Como pa caballo Así sabroso Unas papas redondotas Con un chile Así verde Con unas costillitas de puerco Ande no Dios mío Que manjares Bueno pues el sueño americano Se ha quitado todo eso Pero bueno Saludos para estancia de ánimas Saludos allá en Allá para allá Dice Magui Mireles Saludos en Aguascalientes Norma de Santiago Ramos Está al revés Mija Chago Vasco Ay no Mija No te burles también de Chago Móvil No te burles Mira la velocidad que voy No te burles de Chago Móvil Chago Móvil No puede correr más rápido Porque le da un infarto Se agarra bailando Con eso que se lo arriscaron Por atrás y por adelante Saludos Chago desde Chicago José Aranda Saludotes Voy a caerle aquí a la pasadita Y aquí ya se me corta De hecho De aquí se me empieza a cortar Aquí en la pasadita Paisanos Con el gusto de haber estado con ustedes Llevándole estas imágenes Ojalá Saludos a don Regino Orgullosamente Sombrero Zacatecas De las Muertas de los Santos Niños Dice Saludos a la raza de Llano Blanco Dice Jalpa Zacatecas Aquí en la pasadita Donde se han suscitado Infinidad de accidentes Aquí Miren pues todavía nos Aguanta Dice Jaja Dice Dice Mi mamá nos hacía Dice Pero Con carne Oiga Así de masita Se acuerdan Esos guisos sabrosos ¿No? ¿Quién se comió los guisos Sabrosos Así con masita La costillita de puerco Mmm Ahí la raza de chupaderos Para allá se gana chupaderos Eh Ahora vamos a caer Ya le arrancaste Para chupaderos Eh Arránquele para chupaderos O sea Órale Vamos a caer esa ¿Qué? Arránquele para chupaderos Vámonos Arre A chupaderos Saludos a la gente Del Caldo Loco A Sánchez Causín Saludotes Zainalto Zacatecas Oiga pues Oiga pues Me va aguantando La señal Gracias a la gente Que nos sigue Nosotros ya venimos Un ratito mas Voy a estar subiendo El video De donde Me perdí En Santa Lucía No Allá se visto Imagínense Si voy allá Con ustedes No Mis hijos Pues allá Me voy a perder Todo Saludos Chago Ahí esta curva Está bien peligrosa Saludos A Corrales Y Sombreretes De Fort Vortegas Eso Enrique Arellano A toda la gente Bonita De Corrales Desde Alburquerque Nuevo México Para Vero Márquez Enrique Arellano Fuerte abrazo A Luis Jaso Telles De Corrales Pues vea usted Paisas Vea usted Nada más Esta imagen Preciosa Como estoy saliendo Al aire A ver si alguien Me puede decir Como estoy saliendo Al aire Alguien que me haga Favor de decirme Como estoy saliendo Creo que Creo que ya mal Ya nadie me contestó Nadie Como estoy saliendo Al aire Cuadriculado Borroso A ver alguien Que me diga Aquí están Todas las Vea los duraznos Las labores De duraznos Los plantios De duraznos Donde sale El mejor durazno También Donde sale El mejor durazno Bien Gracias Pues es que Se me quedan mudas Oiga Se me quedan mudas Gobiérnense Los plantios De durazno Viera Aquí sale El mejor durazno Durazno Grandote Sabroso Ya está Don Regino Al mil Fernando Roberto María Ávila Acá están Los plantios De durazno Oiga no hombre El durazno Mira que sabroso Ahí viene uno Que viene chicoteado Atrás de mí Ya lo alcancé a vida Más o menos Dice Don Regino Perfecto Gracias Pues así Seguimos recorriendo Saludos Allá en Luciana Bien Perrón Fermina Murillo Saludotes Todavía se ve bien Gracias Ya la gente Viene del pueblo De hacer sus compras De hacer sus pagos De traer gasolina Dice Eli del Muro Saludotes Fuerte abrazo Ahí están todas las labores Del durazno Mira Mira que bonito Ya cuando empiezan a florear Y aquí sale Bastante Bastante Durazno San José de Félix Y toda esta región Se han Se han posesionado También ya como Una potencia Económica En Durazno En la producción De Durazno Mira que sabroso Durazno Muy dulce Muy sabroso Saludos en Kansas A Carlos Castro Saludes a Maribel García También Arránquele Pa' chupaderos Duranguito Saludos A Aguasco del Puente No me quiero ir Como los pinacatas En Pinao Aquí están Proaño Aguasco del Puente Va chicoteado Ay mijo No te burles De Chaco Móvil Saludos a Ignacio Zaragoza Nubia Jiménez Saludotes Nubia Bueno pues así Aquí están los pozos Los pozos Que abastecen Los pozos de Proaño Los que abastecen Del vital líquido A todo sombrerete Y algunas comunidades Aquí están los pozos De Proaño Y vea las tierras Fértiles Al fondo Allá al fondo Se alcanza a ver Ya la mina De San Martín San Martín Pueblo Minero Saludos a Hipólito Gómez Merilan Sánchez Hola Quiero un Durazno Jeje Si mija Deje que estén Sale Ya sabe Prometido Gobiérnese Porque si no La mando Para que le arranque A chupaderos Así Así llevándole Esta imagen Ya vamos Estamos a escasos Kilómetros De llegar a la carretera Federal 45 Aguas con las 18 Morenas Ahí está Ahí ve nada más La carretera Hilda Herrera Fuerte abrazo ¿Cómo está Milda? Ya tenía razón Un rato que no la leía Y mucho menos Porque no comparte Milda A todas las mujeres Luchonas Apondradas Fuerte abrazo Para todos ustedes Juan Silva Saludotes A todas las mujeres Que son padre y madre A la vez Fuerte abrazo Para ustedes Las mujeres Vean nada más Son Veinte mil veces Más valientes Que nosotros Los hombres Y aunque digan No chaco No es serio Es serio Saludos Angie Mariachi loco Ya llegó Angie ¿Dónde andaba Angie? No se ha asomado Angie Ahora Ha de traer calambres Está trompudo Quiere beso Mire Vean nada más Ahí están todos los duraznos Ahí está Yo le llevo la imagen Mira que bonito se ve Luego cuando están intestados Las ramas Hasta como que se quieren quebrar De lo que tienen De duraznos Ahí están los pozos de Proaño Acá hay más Mire Si ustedes quieren ver más Ahí les enseño más Mire A todos lados Todo esto es durazno Cientos y cientos De plantas de durazno Que bonito Qué bonito No se me hizo conocerlo ¿A poco no? Saludos a Rodolfo Pérez Páez Hernández Saludos a mi pito Cómo anda el viejón Ahí Que es de los cebaderos Ahí se Recopila La cebada Que va para la Empresa Corona Pa' la cerveza Pa' las negras Modelo Pa' las victorias Pa' las claritas Ay Saludos a los que andan crudos Buenas tardes Ay Dios mío Hazte pa' allá Oiga A poco si estoy saliendo bien Ni yo mismo me lo creo Se lo juro Ni yo mismo me lo creo Ni yo mismo Miren Ahí está la bodega De este De los jaques Del señor Gerardo Jaques Y así le llevo esta imagen Allá nos vemos en Corrales En enero Ya dijo otra vez Ya dijo mi Enrique Arellano Gobiérnate Angie María Chiloco Cómo estoy saliendo al aire Don Regino María Chiloco Cómo estoy saliendo al aire Estoy con el pendiente Estoy con la zozobra Allá al fondo Se ve el Cerro del Cristo También Cerro emblemático De los sombratenses Aquel que está allá El Papantón Allá está el Cerro del Papantón Es el cerro El segundo cerro Más alto En todo el estado De Zacatecas Nosotros tenemos este El Papantón Ah Angie ¿Dónde anda? Gobiérnate Saludos también A la gordita sabrosa Que a ver Cómo sigue de su cirugía También hombre Nelly Chávez Gracias Nelly Gracias Usted sí me hizo caso Nelly Fuerte abrazo Mi Nelly A poco en serio Aquí dejó el ombligo Mi Javis Torres Saludotes Allá está el Cerro del Papantón El segundo más alto Del estado de Zacatecas Lucita Meléndez Saludos Pues como ustedes pueden observar Yo ya estoy llegando A lo que es el Entronque Carretera Federal Engracia Durán Muñoz Quiero conocerte Chago Achis Pues vengan Oiga y por cierto Desde una vez se los digo Quien quiera conocer a Chago Tráiganle algo En serio Pues nomás llegan Así como que ¿Cómo estás? Ya estoy aquí ¿No me morderán tus perros? Gracias Angie Ahí venden muy buenos tacos Dicen que tienen buen mezcalito También ahí Ahí Saludos al María Chiloco Mire Ay ¿Cómo está? Písale Chago No pues que necesito que Ay en la madre Písale Chago Písale papá Es que necesito que no venga nadie Desde Durango Para poder cruzar con mi Chago Móvil Yo siempre te saludo Gracias Mineli Gracias Gracias Si en serio Oiga Pues vean con la bolsa Así que la papalotea No cuando Ay por cierto Se les agradece el detalle Mis hijos Ay el otro día me trajeron una camisa No manchen Que no me cabía ni una mano No no Soy 3X Pantalón De esos de elástico 40 De stretch De elástico De zapatos Mido del 8 Aquí es La carretera federal Que me lleva Sombrote Zacatecas Si están bien ricos Si están bien ricos Están bien ricos los tacos Aquí en la comunidad de San Antonio de Belén De los Jaques Ahí está Aquí van los peregrinos Y le están descansando La peregrinación Que me topé el otro día Que les transmití Y salieron hoy de sombrerete Salieron hoy de sombrerete Ahí pernoctaron Durmieron Y ahorita aquí están Entradas a San Antonio de Belén Y nosotros ya vamos Rumbo a sombrerete De Zacatecas Saludos a toda la gente Jaso de Corrales Saludos a todos ellos Desde Querétaro Para Abriciabayes Guardado Ahí van los camiones Ya que llevan A los mineros A la chamba Ay si Ay mi mariachi loco Mi rey chiquito Que rurris Pocito Pedazo de limón partido Agrio Saludos a mi mariachi Saludos a toda la gente Del Chorrillo Oiga Les voy a contar La historia del Chorrillo Dicen 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 Gracias a Don Regino Dice que me está viendo También Dice Baldo Acevedo Saludos para Rodolfo Acevedo Chago desde Fortport, Texas Órale Ahí van los camiones Ahí van los mineros Son los de San Martín Los de Peñoles Son blanco con azul Corrión Fernández Saludotes Lucio Díaz Saludos en Los Ángeles, California Miliano Alonso Salúdame hasta Búfalo, Canadá Saludos ahí en Búfalo, Canadá A Miliano Alonso Cotija, Valenciana, Valenciana O Valencias Saludos en Cuernavaca, Morelos Saludos en Tulsa Delia Pérez Yo voy sobre la cartera 45 Rumbo a Sombretes, Zacatecas Por la gracia de Dios Venimos de Santa Lucía Me extravié, me extravié Lucy Espino Lucy, vengo de... Ay, de Santa Lucía A mis vecinos no les gusta que le digan el Chorrillo Chorrillo Así se llama el Chorrillo Yo no tengo la culpa que sean tan sueltos Angie Morán Ay, Sal Cristo Arránquenle, Pachipaderos Ya sé Córtenla Ya no somos amigos A los del Chorrillo Saludos, estamos en el DF ¿Son del Chorrillo también? Chagua, asómate a la cámara Te quiero ver Achis, 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 achis Mire No Lulú Bustos ¿Cómo estás, mi Lulú? Vamos a bigotarnos unas brujitas Ok Vámonos Al Chorrillo Arránquenle, Pachipaderos Los del Chorrillo Ay, qué bonito Nada, neta Me la curo con todos ustedes En serio Y los otros dicen Ay, nosotros más contigo, chego Dice Ah Es lo que veníamos, ¿verdad? ¿Por qué? Mire Que lleva a los mineros Yo le doy la foto allí De Chamb Ándale, ándale, ándale Ándale, ándale Mariachi Ándale, mijo Sigue Sigue de grosejo Sigue de grosejo, eh Sigue de grosejo Ángel Estrejo Santillán Me encargan Me encargan Me encantan tus transmisiones Me canso, canso Y espero No, mi hija Es que usted no Siempre que voy Nunca está Se cotiza Se cotiza, mi hija Pues tampoco no No porque estén guapas Se cotizan Se cotizan Arránquenle, Pachipaderos Nos dejas en asco Así de No 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 Ah Ahí viene el federal Ah, no, no Es Ah, ya les tengo miedo Saludos a Vergelitos Ay, mi Vergelitos Usted se me escondió, mija Es hombre o mujer Por cierto Dale a la joya Ande, mija ¿Por qué no dice Chago? Te voy a cooperar Nada Mira Mira, me dicen Chago, ve Chago, agáchate Chago, ve pa' allá Chago, que el Chago Móvil Pues sí, mija El Chago Móvil Baila Si ve cómo se mueve todo Desde que me lo arrepienté El otro día Pa' atrás y pa' adelante En serio Dice mi marido de Zacatecas Por Valparaíso Ay Deja que te vean No Uy, uy, uy ¿Quién dice que estoy tú chulo, mijo? Yo estoy cacarizo Como Si conoce los molcajetes Así mero Si conoce al ciment y tripón Así estoy de tripón Por eso le estoy diciendo Que cuando vengan a verme Ay, no me van a traer Se lo agradezco A la señora O señorita No sé, joven O que me trajo Una camisa Ay, mijo Muy bonita la camisa De buena marca Pero no, mijo No te burlaste de mí Es un insulto al Chago Ramos No, hombre, mijo 28 Si soy 3X Yo Soy 3X Ay, Dios mío Hasta Hasta me dio galopina Te lo juro Hasta me dio chorrillo Como a los del chorrillo No, en serio Contigo no tienes remedio Angie Ándele, ándele, Angie Ándele También sígale usted Sígale Sígale Ya la traigo en pulpa Sígale Saludos, compa Chago desde Ford, Texas Dice Rosalino Ramírez Pues yo ya estoy llegando A sombretes acratecas Ya estoy llegando No Mira, mariachi Mira No Ay Ay, se me acomodaron Las almorranas Ándale, Luli Gobiérnate También tú, mi hija Gobiérnate Ya les dije Quien quiera conocer A Chago Ramos No vengan Con las manos vacías No vengan Si no, mejor No me busquen ¿Para qué me buscan Si ya no me quieren? ¿Eh? Para que después No se hubieras dicho Ya les dije Nelly A otra Que me haya escarbando Bueno, pues con el gusto De haberlos conocido Iré, ahí está Grupo Cavi Gobiérnense Son puro corazón Ellos Vean nada más Ahí está Parte de lo que es Grupo Cavi De Nacho Castrejón Ahí está Es parte De la gran empresa De Nacho Castrejón Que no, Esperanza Malos Que no, mija A bigotes esos chilaquiles Ya andele Ya siéntese, señora Ya Ya, ya A bigotes esos chilaquiles Se le van a enfriar Ay, Padre Santo Ah, que interesado No, mija No soy interesado Porque si yo fuera interesado Mire, ahí están los mineros Esperando Los camiones Ah, o sea Hablale claro que es interesado No me mandes nada, mija No me mandes nada Porque te los voy a regresar Es más No te tardes O si Esto es el La entrada Este es el boulevard El campesino En Sombrero de Zacatecas Aquí estamos Oiga Traigo muchos de atrás Parece que somos novios Soledad y yo Traigo muchos Atrás de mí Pues, ¿por qué? Pues, está otro camellón Ahí arriba Dile por allá Pues, ¿qué me siguen? ¿Con qué me huele? Bueno, pues ya entramos A Sombrero de Zacatecas México Ya entramos Saludos a la Javier Alejandro Bañuelos Flores Saludos, Chaco Desde Guadalajara Oiga Este Probablemente Paisaz Probablemente De ti me he enamorado No era broma Probablemente Este fin de semana Salga a hacer un recorrido A Guadalajara Probablemente Estoy en esperas De ver qué juntamos Aunque sea la lengua Ya ve cómo La Javier Castro Cómo coopera Es la más que coopera La que más que critica Y todavía Ay, mi Charco Blanco Ya Sombrero de este hermoso Ay, este 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 semáforo Duralo Puro tonto Oiga En serio Dura prendido En el verde Para acá Como 10 segundos Y para que se encienda Acá como 5 minutos Bueno, pues Ya estamos entrando A Zombete Ahorita Estos son los camiones Que van a la mina De Sabinas Vean Los colores Ahí va Mi lady ¿Cómo estás? A esta señora Se le tiró el chile, ¿no? Sí, ya se le tiró el chile Ahí está Vámonos Yo voy para abajo Yo voy para abajo Y así se le encamotadero Aquí Sombrerete Sombrerete De mis De mis De mis pasiones Sí Cotija Ahí está Ahí pase ahorita El pollo feliz Ahí acabo de pasar Ya va a salir Un cortejo Fúnebre Va a salir Un cortejo Fúnebre Ahí está Ya están saliendo Fúnebre El escasbal Ahí lo está viendo usted Está todo el cortejo Fúnebre De talla de pantalón Soy 40 Pero stretch Es así Me gusta andar flojo Estirarme Cuando se me aviente Descanse el cuerpo así Así Que regocije Que se regocije Que se regocije Cuando uno afloja el cuerpo ¿Cómo estamos? No entalladito No entalladito Porque ahí lo guarda uno todo ¿Eh? Para que sepa Anda mula Esto es la calle Alonso de Llerena Miren Esta es la casa De las bolas ¡Ey! ¡Gobiérnense! Esta es la casa De las bolas rojas Muy conocida En sombrero Oiga la casa De las bolas rojas Esta es Para que aprendan Muy conocida Que la casa De las bolas rojas Que las bolas Las tiene rojas Ahí está Muy conocida Es más Es parte de la historia De sombrero Ahí Que oiga que ¿Por dónde? No la calle No la conoce nadie ¿Por dónde? Pues que por la calle Por la calle De las bolas rojas La casa ¡Ah! Pues por allá Aquí Aquí está Con los Ramírez Los baños Con los Ramírez ¿Se acuerdan? De calzón Andeme Ya ve mi ola Ya Ay mija Usted se me hace Que me los quiere bajar Pero no No me hago el difícil Me hago el difícil Esto es el arroyo De que baja del peñasco Vete al quiote No si voy al quiote Ahorita me voy Mi Juan de la Rosa Saludos a la gente Del Taposán ¿Cómo anda? Sí Saludos a la gente Del Taposán Jiménez del Teul Ay Juan Ah mi Juan Voy a ir a Tengo pensado Ir a Jiménez Fíjate Me han dicho Que hay unos Unos viejitos allá Que están abandonados Adiós Le meto dual Achis ¿Cómo anda? Mételes dual A Posachis Bueno José Murillo Dice algo un poco Dice vuelva a entrar A la transmisión Sí ¿Cómo? Hay quienes Me dicen que no les llegan Las notificaciones Que no les llegan Las notificaciones Activen la página Se te corta la voz ¿A poco sí Don Regino? Bueno pues hasta aquí Yo los dejo Aquí con el niño También muy conocido De Sombrero de Zacatecas El niño Mión Se perdió el niño Mión Por un tiempo Se perdió Y lo regresaron Muy frondoso Ahí está Para el mundo Esto es El niño Mión